Con el fin de rescatar las tradiciones ancestrales y culturales para enriquecer las fiestas de la Galaguetza 2018, el Consejo Intersecretarial para la Galaguetza inauguró este jueves el foro denominado Diálogos y Perspectivas, el cual consiste en cinco mesas de trabajo en donde se abordarán diversos temas a través de conferencias magistrales que darán expertos en la materia. Hoy, con la puesta en marcha de diálogos y perspectivas de la Galaguetza de los lunes del cerro, pretendemos abrir un espacio de expresión que enriquezca una tradición que identifica a nuestra sociedad oaxaqueña. En este 2017, las fiestas de la Galaguetza estuvieron a cargo por primera vez, por instrucciones del señor gobernador del estado, por un Consejo Intersecretarial, nacional, así como turismo, cultura y economía, y desde nuestras atribuciones y con el equipo de cada dependencia, organizamos las fiestas de julio. Sin embargo, sabemos que como ciudadanos asumimos la Galaguetza como propia. El gobierno del estado de Oaxaca contribuye con la organización, pero la tradición es de los oaxaqueños. La participación en estas mesas de trabajo permitirá reflexionar y entender las conversiones que se han dado a lo largo de 85 años, para que la Galaguetza se convierta en un símbolo de cultura, atractivo de visitantes y fuente de una significativa derrama económica para nuestro estado. La participación de la ciudadanía y de los expertos que nos acompañarán será una invaluable guía para encauzar la diversidad de ideas y concretarlas en propuestas. Como integrantes del Consejo Intersecretarial, tenemos la instrucción de trabajar en el plano de la realidad. Estos foros tienen el objetivo de intercambiar ideas y vivencias para que en estas fiestas tradicionales con más de 85 años de haberse creado evolucionen sin perder el espíritu comunitario que caracteriza a cada región, además de que se definan estrategias para generar una derrama económica en el estado. Sin duda son sus raíces culturales lo que ha ganado reconocimiento mundial, pero hay que tener presente que esta es una festividad viva, que es natural que evolucione a través del tiempo. No es hoy la gelaguetza igual a la que vivíamos hace 85 años. Por eso nos pareció pertinente abrir un diálogo plural, abierto y propositivo que abordara las distintas aristas que comprende la gelaguetza de hoy, la gelaguetza de los lunes del cerro, la gelaguetza que sucede en julio, mes de la gelaguetza. Me refiero a aspectos intercultural, artístico, jurídico, turístico, económico, sin perder la perspectiva de los creadores y de los promotores culturales de los municipios y de las comunidades de cada una de las regiones. Estos foros tienen el objetivo de intercambiar ideas y vivencias para que estas fiestas tradicionales con más de 85 años de haberse creado evolucionen sin perder el espíritu comunitario que caracteriza a cada región, de que se definan estrategias para generar más derrama económica en el estado. Entre los temas que se abordarán en este encuentro destacan folclor y elementos artísticos de la gelaguetza de los lunes del cerro, el sentido intercultural y comunitario de estas fiestas, entre otros más. Es importante mencionar que este consejo intersecretarial lo conforma la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, la Secretaría de Turismo y de Economía e incluso parte del Comité de Autenticidad de la gelaguetza. Además, cuenta con la presencia de Salvador Sigüenza Orozco, director del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, quien será un participante en una de las cinco mesas de trabajo. Este evento concluirá el día 10 de noviembre y cerrará con el tema La gelaguetza de los lunes del cerro como detonador del desarrollo turístico económico bajo la conducción del maestro Carlos Espíndola Pérez Guerrero. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.